hola bienvenidos al canal hoy te voy a enseñar cómo hacer postre exquisito se derrite en tu boca súper fácil y sin horno no olvides suscribirte al canal comenzamos para preparar este postre fácil vamos a poner dos tazas de crema de leche en el frasco de la licuadora una taza de leche entera una taza de cocoa dulce o no squid una taza de leche en polvo media taza de topping de chocolate también puedes derretir chocolate y puedes utilizar la marca de tu preferencia ahora en media taza de agua a temperatura ambiente vamos a hidratar tres cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor cada sobre de gelatina equivale a 7 gramos mezclamos muy bien y dejamos reposar durante dos minutos pasado este tiempo es así a como nos ha quedado vamos a llevarla a derretir al horno a microondas por 30 segundos y es así a como nos ha quedado ahora vamos a incorporarla a los demás ingredientes y licuamos durante un minuto aproximadamente y una vez que lo tenemos listo reservamos para continuar con la receta ahora voy a engrasar este molde que es el número 20 con un poquito de aceite del que ocupamos para cocinar y con la ayuda de una servilleta vamos a esparcirlo muy bien por todas las paredes del molde puedes utilizar el molde de topper o refractario que tengas en casa para preparar este delicioso postre fácil ahora vamos a verter la mezcla que hemos preparado aquí y llevamos a semigelar durante media hora aproximadamente la he puesto en la parte de arriba de la nevera y ya está listo continuamos con la segunda cap en el frasco de la licuadora vamos a poner 370 gramos de leche condensada también puede sustituir por azúcar al gusto una taza de crema de leche una taza de leche de coco una taza de coco seco rallado también puede sustituir por coco natural en media taza de agua a temperatura ambiente vamos a hidratar 3 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor cada cucharada contiene 7 gramos que equivale a un sobre cada una de ellas mezclamos muy bien y dejamos reposar durante dos minutos no olvides dejar un dedito arriba al vídeo pasado el tiempo es así a cómo nos debe de quedar y vamos a llevarla a derretir por 30 segundos al horno de microondas o bien la puedes derretir a baño maría y es así a cómo nos debe de quedar ahora vamos a añadirla al frasco de la licuadora y llevamos a licuar durante un minuto aproximadamente vertemos la segunda capa que hemos preparado aquí y llevamos a refrigerar durante dos horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo este postre fácil rápido y exquisito se derrite en tu boca y es una maravilla c que les va a encantar a todos tienes que hacerlo pasado el tiempo ya ha cuajado este delicioso postre sin horno vamos a sumergirlo por unos segundos en agua caliente esto va a hacer que tu molde salga perfecto y así se desmolde este postre vamos a despegar el borde y seguidamente el centro amigos ese postre queda muy cremoso y delicioso voy a presentarlo en este platón tú lo puedes presentar en el molde o charola de tu preferencia y listo así nos ha quedado este postre súper fácil rápido y sin horno que te comparto con mucho cariño espero que lo pongas en práctica queda riquísimo exquisito delicioso voy a servirme una porción para que veas cómo queda este postre increíblemente delicioso yo sé que les va a encantar a todos mira nada más qué hermoso ideal para una mesa de postre venta negocio o bien disfrutar en familia este postre fácil queda riquísimo una maravilla de sabor sé que te va a encantar no olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí y recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas muchas gracias una vez más por llegar hasta el final de este vídeo hasta la próxima